En este corto video tutorial, yo les mostraré los pasos a seguir, para omitir los últimos cambios de privacidad que Microsoft lanzó en la última actualización de Microsoft Office 365, para poder seguir usando Excel de forma normal. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias. Gracias.